¡Suscríbete! Clashams, Celinho, eufórico, toda la grada apoyándolos. Partido soñado. Vemos en pantalla Repotted Gaming, TeamTastic, Emir, Metz, General X y Temper. Unas estadísticas de ensueño inalcanzables para la mayoría de los mortales. Ahí veis a las bestias brasileñas, qué porcentajes de pleno que tienen todos. Es que son muy buenos. Pero es la primera vez que está todo mucho más igualado, 54,46. Empieza la final solo. Vamos a ver qué pasa. Bueno, pues ahora sí, arrancó la gran final del mundo de Clash of Clans 2023. De la mano de Pe Castro, el mejor abrelatas del torneo. La persona encargada de hacer tres estrellas a casi todas las bases en el menor tiempo posible de planteamiento, de análisis y estrategia. Pe Castro que nos va a regalar uno de los ataques menos utilizados de toda la competición. Tres superboleros y una Titanic eléctrica haciendo que salgan un poquito de la zona de confort. El conjunto brasileño que dejen de atacar por aire. Un ejército de Lalón que dominan a las mil maravillas los brasileños. En este caso, Mave, spam terrestre. Vamos a ver qué tal Pe Castro intentando desplegar todo el abanico de ejércitos y de estrategias que conoce. Si esa lanza ya más que está limpiando todo el lateral de la aldea, la reina arquera que se tiene que adentrar, eliminar el ayuntamiento. Sanadoras que posiciona el jugador de Brasil, Globito de testeo que es bueno. Y la reina arquera que poquito a poco se va a ir enfrentando a ese rey bárbaro que la espera. Cazadora que llega en el momento oportuno. Ojo, la reina arquera que puede sufrir demasiado, tira la rabia en este instante. La reina que tiene que llegar a la zona del TH parece que quiere que entre y salga de esa zona. O por lo menos intentar que las tropas converjan hacia la zona central. Rey bárbaro haciendo la limpieza y parece que la idea es esa, ¿no? Tirar las titanides en la torre de magos... Los super lanzarrocas, perdón. En la torre de magos para que vayan hacia el centro con la reina arquera. Ahí lo tenemos efectivamente. Atención porque puede haber baiteo en la zona de arriba. Efectivamente la Valkyria que tiene que llegar de ese facto. Luchadora, perdón, cazadora también acompañando para eliminar la reina arquera rival. La Valkyria que se ha quedado un poquito entretenida. No ha sido suficiente el rey bárbaro que acaba de perder la habilidad. Ojito Pecastro nervioso. Ojito que los super boleros se elevan. Se elevan dos. Espérate que todavía Alemania puede levantarlo. Y eso que solo es el primer ataque del partido. Y es que no empieza bien para Brasil. Se comió el baiteo de la Killzone para el rey. Rey que cae. Las tropas en el centro. Pero tiene que salir de ese núcleo interior del diseño. Vamos a ver porque no va del todo mal. La reina arquera que se mantiene con vida en la zona central. Tiene que eliminar las infierno en esa zona inferior del diseño de Temper. Se va a quitar la última de las infierno pero llega la luchadora. Espérate que Pecastro no ha dicho su última palabra. Los super espirros por la zona lateral que también están limpiando las diferentes defesas. Ojito que tiene la habilidad de la reina. Ojito que tiene el disco de la luchadora. Ahora le queda un lleno. Le queda una invisibilidad. Y cómo va a fallar Pecastro. Si no ha fallado un solo ataque le puede salir peor o mejor. Pero al fin y al cabo consigue las tres estrellas. Qué atacazo se ha marcado el brasileño. Qué gestión absoluta. Bebe agua tranquilo. Plenazo de Pecastro. Increíble el hit rey que lleva este hombre. Es el mejor. El MVP debe ir para él. Qué capacidad de plantear ataques en el menor tiempo posible. Hizo trizas el diseño de Temper. Y eso que no empezó nada bien. Imagínate Mave si llega a cuadrar bien. Si llega a empezar con todo el planteamiento tal y como lo había pensado. Hubiera sido aún más sobrado todavía. Con tanta fuerza hacia el centro. Fijaros la reacción. Loco eh. Ahí. Exultante obviamente el loop. Vamos a ver ahora General X. Viene por parte de Repotted Gaming. Viene con el ataque de moda. En esta ocasión caminata de la reina arquera. Para culminar con Super Bárbaros. Lleva un hechizo de invocación. Y tiene un hechizo de salto. Así que quiere adentrarse con la reina arquera. Hasta el corazón de la aldea del jugador brasileño. De momento el cara a cara contra el rey bárbaro. Es efectivo la cazadora que es muy buena. Y habrá que ver ahora si la reina arquera puede adentrarse. Vamos a ver si lo consigue General X. Que tiene que hacer el primer pleno del partido para igualar el marcador. Y seguir con una guerra totalmente igualada. Antes no lo consiguieron. Vamos a ver esta doble caminata de la reina. La congelación que es buena. Paralizando la invisibilidad detrás del ayuntamiento. La reina que tumba el Town Hall. Vamos a ver en qué momento decide invocar la atención el monolito. Monolito que sigue disparando. Parece que quiere al menos activar la invisibilidad. Parece que no. Las sanadoras que van. ¡Uff! Perdió una por el camino, Mave. Sí, así es. Esas sanadoras que han tenido que reaccionar para sanar a la reina arquera. Y ahora todo hacia el centro de la aldea. Is Golems de tanqueo. El rey bárbaro. Junto con la reina arquera y el centinela. Parece un smash de héroes tolo. Apertura que viene hacia la zona central. La rabia que es muy buena. Trampa de tornado. Que está impidiendo el avance de las diferentes tropas. Y a ver cuándo activa la habilidad del centinela. Sufriendo mucho daño. Ahí está el rey bárbaro en cabeza. La habilidad del centinela que llega. ¡El salto! ¡Ay, ese salto! No sé yo, eh. Vamos a ver si la reina no se le va para abajo. Pero es que el centinela activó la habilidad antes de tiempo. Porque el monolito lo había tarjeteado. Esa reina se queda un poquito rezagada. Tiene que desplegar también la excavadora para eliminar ese anterior. El rey bárbaro que no se ve muy bien hacia dónde ir. Se activa la invisibilidad defensiva. Ese monolito se le queda en pie. La reina arquera haciendo cosas de reina. Ya se le enamora del muro. Pero Saldia y compañera. Escudo encadenado. No lo ve. No lo entiende. General X que no logra entender cómo un basebuilder mejor que él le acaba de frenar por completo. El porcentaje es un desastre, Mave. Vamos a ver si esa reina arquera puede sumar algo más de porcentaje importante para el devenir de la guerra. Estos dos equipos están muy igualados. Y esto se puede decidir a porcentaje. Así que es importante que sume el máximo posible. Tiene la habilidad de la reina todavía. La va a maquillar bastante. Pero habrá que ver hasta cuánto porque tiene mucho DPS en esa zona lateral. Cinco superbárbaros que le van a ayudar a eliminar estructuras del exterior. Pero no va a ser buen porcentaje. Y encima la sanadora reponiendo al centinela. En lugar de ponerse con la reina arquera. Y Dios santo la invisibilidad que llega en el último segundo. Se va a quitar la reina. Vamos a ver si alcanza la catapulta. No. Va a tener que eliminar. Ahora se va a poner con la muralla. Y está sanadora recuperando la reina arquera. Tiene una caminata de una sola sanadora. Aguantando esa reina. Es tan importantísimo conseguir la máxima capacidad. El máximo porcentaje posible. La reina que se quita la catapulta. Aguantando la habilidad. La va a tener que tirar en breves. Ahí están esos barbaritos intentando eliminar lo que le falta. 86% tiene que llegar al 90. Tiene que llegar al 90 para que sea un porcentaje decente. 89. 90 para General X. Se cae el primer ataque de Alemania. 91. Y 90. Uy. Bueno. No estuvo mal. Pero es que Clash Shams lo está celebrando como si ya hubiesen ganado el partido. Bueno. Todavía queda mucho. Obviamente Repotted Gaming en el momento que consigue una defensa. Va a tener a toda la grada alemana coreando sus nombres. Ahí tenemos a Patolino. Segundo ataque del partido. Dos supergigantes. Pero bueno. Y doble invocación. Ay, 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 ay. Que quiere hacer un ataque precioso. Quiere una caminata. Bueno, no. Que caminata. Si no lleva sanadoras. Nada. El público se cae. Creo que ahora mismo está. Ahora mismo. Hay tanto jaleo. Hay tanto ruido de fondo. Que ya se confunde. La gente que apoya con la gente que intenta distraer al brasileño. Ojo. Esa reina arquera limpiando el primer antierio en la zona de abajo. La invoca. La vuelve a regresar a su mazo. Ahí está. Ese supergigante de tanqueo. Reina para intentar eliminar el otro antierio. Una vez hecho eso. La regresará de vuelta con otra invocación. Y acompañará la reina arquera junto a ese rey bárbaro. Un momento de tranquilidad de Patolino, ¿no? Sí. Patolino que de momento la está controlando a las mil maravillas. La reina arquera que se quita el otro de los antiaéreos. Invocación, como decías compañero, para llevársela ahora junto con el rey bárbaro. Pero ya llegan los dragones. Vienen todos juntos por toda la zona lateral. Tienen que llegar en línea recta hacia el TH. Y la verdad es que el pasillo es bastante bueno. De momento, todos juntos ya sabemos que en este tipo de combinación la unión hace la fuerza. Y es importante que los mantenga todos unidos. Habilidad del centinela para intentar inmunizar a todo el grupo de dragones. Es el Zeppelin que gira, pero aguantó a las mil maravillas. Esa habilidad del centinela que llega para que el Zeppelin pueda lograr el objetivo. Se quita el TH. Vamos a ver si se puede quitar también el Monolito. Los globos que pueden caer. También las bolitas de los Chietis. Monolito que cae solo. Y va bastante bien el ataque. Sobre todo la congelación que acaba de desplegar para que ese único dragón, el único que se quedó en pie, terminó eliminando el Águila de Artiería. Sale el Sabueso de Lava. Un minuto y veinte todavía en el ataque. Vamos a ver la catapulta de la zona de abajo. El centinela que puede cambiar de trayectoria. Tiene a Celiño haciéndole de coach. Celiño ayudando en la parte de la izquierda. Ahí está el dragón que termina cayendo. Patolino que no lo ve del todo claro. Con el Sabueso de Lava que enamora a la reina. No, la reina que sigue. El centinela tiene que desplegar la luchadora. Aparecen un montón de trampas. Emir Khan necesita la defensa. Alemania quiere frenar a Brasil. Así es. Vamos a ver si lo logra. Porque esto está muy complicado para el jugador de Clash Champs. La reina arquera que se suma a intentar eliminar todo el lateral del diseño de Emir Khan. Y la luchadora que no va a dar abasto con todas las defensas que quedan. Esto va a ser defensa de Emir Khan. Refensa de Repotted Gaming. Y ojito con el porcentaje porque no va a ser del todo bueno. Veremos a ver hasta cuánto puede maquillar el jugador Patolino. Pero yo no lo sé, Zolo, si va a poder superar ese 91%. ¡Qué espectáculo lo que estamos viviendo! Todos pensaban que Clash Champs iba a arrasar por completo. Acaba de resurgir de sus cenizas Alemania. Toda la grada emocionada con una defensa que vale su peso en oro. Quédense atentos del porcentaje porque habíamos dicho antes que tenía que llegar en torno al 90% para ser un porcentaje decente. Ruge la grada. Ruge la afición alemana. Patolino falla su ataque. 86%. Repotted necesita pleno. ¿Se viene con qué? En este caso con el ataque de Sui para terminar con esos súper bárbaros, pero tiene la variante del Zeppelin, ¿no? Ese Zeppelin de súper esbirroso, súper arqueras, que veremos a ver qué es lo que decide el jugador de Repotted. Queimina y tira los globos, tirará el Zeppelin. Está testeando y va con el Zeppelin sin centinela ni nada, Zolo. Sí, un Zeppelin bastante arriesgado. Emir quiere guardar el centinela. Qué bonito el deploy. Ahí está desplegando todo. Viene con súper rompemuro incluso para desactivar todo. Doble clonación el súper rompemuro que sigue. ¡Uh! Clonó el rompemuro. Clonó el rompemuro. En lugar de las arqueras. Ha clonado un súper rompemuro. Vamos a ver hasta qué punto va a conseguir tumbar el Town Hall. Tiene que cuadrar bien las invisibilidades. Le queda una. Tiene que eliminar también la catapulta Mave. Ahí está. Se lo quita. Se lo quita del medio Emir Khan. Madre mía, el corazón en un puño. Así es. Por un momento pensaba que fallaba esa variante del bling. Pero no lo logró el jugador de Repotted Gaming. Esos súper bárbaros por las zonas laterales. Haciendo el funnel a unos reyes que tienen que acceder hacia ese compartimento de la infierno. El rey bárbaro. La reina arquera. El centinela. Un gigante de tanqueo. También un ice golem. Tiene que mantener a los héroes con vida. Ya sabemos que en este ataque tienen un papel súper importante. Es más de héroes hacia el centro. Y a ver ahora si pueden lograr batir esta base de Leo. De momento va bastante bien el ataque. Solo tanqueando todas las defensas. Esos barbaritos que también las eliminan. Pero ojito que queda mucho todavía. Sí, me preocupa un poquito el infierno múltiplo objetivo que no quitó con las súper arqueras. Debido a ese problema de ese súper rompemuro que se quedó enredado con una trampa de tornado. El súper rompemuro tenía que haber muerto. Era simplemente de testeo para que no hubiese trampas que matasen a las súper arqueras. Sin embargo, es imprevisto. Le cambia los planes aún así. Todavía mantiene el ataque. Toda la tensión en la zona del centro. Aguantando la habilidad del centinela que la tiene que tirar en breves. Ahí está perfecta la habilidad. El público que empieza a corear el nombre de Mir. Vamos a ver si Mirkan lo tiene. De momento el golem de ello tanqueándose el solito. Ese monolito, reina y centinela. Enamorada la reina de la muralla. Haciendo cosas de reina. Aunque todavía esa reina arquera desde ahí puede tener un chance. Se le empiezan a caer las tropas. Llega el luchador en la zona derecha. Le queda apenas un minuto. Tiene muchas ballestas Mabel. Le queda la catapulta. Creo que esto puede ser defensa de Clashams. Mira el golem de hielo en la izquierda. Vamos a ver porque esa luchadora viene con todo. Viene para eliminar esa zona de la catapulta. Los teslas que han salido. Le queda la infierno que la reina arquera se la ha quitado. La reina arquera que cae en el centro de la aldea. Y le queda mucho una luchadora que está entretenida. Con esos esqueletos. Esqueletos perfectos por parte de Leo. Frenan la embestida de la luchadora que lanza el disco en este momento. Esto es defensa de Leo. Defensa de Clashams. Y ojito que se pone la guerra bastante picante. Le toca ahora al conjunto brasileño. Se le quedó a puntito de caer esa zona de la infierno. Pero la ballesta ha sido guardiana de este diseño. Ya ha conseguido frenar a Mirkan que no ha podido en lástima. 92%. Porcentaje superior de momento para los alemanes. Ese esbirrito que parece que no le va a alcanzar a lograr el 93. Clashams que siguen la dinámica de estar en modo Dios. Una dinámica por la cual están siendo ahora mismo los favoritos para proclamarse campeones del mundo. Sí, vamos a ver a Leo que viene con este ataque de Super Bowlers. Es más, su compañero Pe Castro ha venido también con esta variante. Ha conseguido las tres estrellas. Habrá que ver ahora si Leo lo puede lograr. De momento haciendo una pequeña limpieza en esa zona inferior. La reina arquera que la quiere posicionar hacia la zona del TH. Y la lanza llamas para intentar eliminar la catapulta. Me gusta bastante la idea. Habrá que ver ahora si consigue que todo se adentre hacia esa zona del centro. Espérate la invisibilidad. La reina que da la vuelta de milagro. Me gusta la tipología de diseños que están usando los alemanes. Porque uno de los puntos fuertes que tiene Brasil es atacar por aire. Y están consiguiendo que los brasileños no ataquen con híbridos. Los ataquen con spam tanto de Super Bowleros como de Dragones. Ahora también es cuando tienen que demostrar de qué pasta están hechos. Los brasileños demostrando la versatilidad que tienen a la hora de atacar. Si quieren ser los mejores. Si quieren ser campeones del mundo. Tienen que demostrar que tienen un amplio abanico de ejércitos. Ahí los Super Bowleros limpiando. Llegando hacia la zona de esa reina arquera con el Centine. La rey para intentar eliminar la catapulta. Veremos si baiteó o no. Aparece ahí está el Tesla. Efectivamente estaba baiteado. Tiene que gastar la congelación. A ver los Super Bowleros. Se le van otra vez. Se le van. Se le van. Las aladoras se le van. Las bases de Reported Gaming haciendo de las suyas una vez más Mave. Así es. Se le va todo por toda la zona lateral. Menos mal que el ayuntamiento estaba en ese compartimento. Porque si no se las hubiera visto apurado para conseguir esa estrella tan importante. Ojito que esto puede ser defensa de Reported Gaming. Y ojo también con el porcentaje solo. Se ha quedado sin nada. Porque no lo veo del todo claro. Le queda una rabia. Le quedan los esqueletos también. Un hielo. Pero yo no sé si esa reina arquera en solitario puede eliminar el centro de la aldea. Espérate que viene la luchadora por toda la zona lateral. Esa luchadora que viene para ayudar a la reina arquera a eliminar ese centro. La tiene que mantener. Tiene que mantener esa habilidad de la misma. Porque si no, no va a poder lograr las tres estrellas. Me preocupa el porcentaje. Se ha quedado sin nada. Se ha quedado sin nada. Efectivamente a mí también. Es que no. No. No veo posibilidad de llegar ni de asombro al 90% que hizo antes Reported Gaming. Qué bonito está el partido. Aunque no estemos viendo todo pleno. Es la guerra. Es un espectáculo. Montaña rusa de emociones. Ahora mismo una reina que acaba de terminar eliminando la infierno. Esa reina que se enamora de los esqueletillos que no se ve bien a qué hacer. Vuelve a rugir la afición alemana que quiere meter toda la presión a Klaas Shams. De verdad, porque estamos relativamente lejos. La gente que está viendo ahora mismo el directo. No sé si de vuestras casas podéis sentir lo que es la presión. Ahora mismo el estadio es una caldera. O sea, nosotros no es que los escuchemos por el fondo. No por los audios. Los escuchamos de fondo. Es que el público está entusiasmado, obviamente, apoyando a los suyos. Sin duda, las bases de Reported Gaming me están encantando. Como os decíamos, están consiguiendo que Brasil, por primera vez en el torneo, salga de su zona de confort. Dejen de utilizar ataques aéreos y vengan con spam. Aunque bueno, Brasil es mucho Brasil y queda todavía mucho partido. Como señalabas, Metz va a tener que ser el encargado de poner la igualdad en el marcador. Sí, vamos a ver si puede lograr el pleno. Viene Metz, Loop, defendiendo. Y en este caso viene con un ataque de Queenwalk con esos superbárbaros para culminar el ataque. Veremos a ver hacia qué zona quiere llevarse a la reina arquera porque tiene un hechizo de invocación. Así que, por lo pronto, viene la reina contra la luchadora para después posicionarla en otra zona solo. Bueno, pues ahí lo tenemos, esa invocación que la tiene disponible Metz con un ataque bastante bonito. Difícil también a la hora de ejecutarlo. De momento la Headhunter, que es buena, tratando ahora con las sanadoras de acabar con esa zona. Sanadoras que estaban un poquito desplegadas ahora. Ya parece que se unifica. Perfecto. Reina arquera que avanza. Queenwalk, que de momento tiene que mantenerlo con vida. Y está esa reina tratando de hacer ese quiebro de cintura. La reina arquera, que bueno, se va por el exterior. Ahí está. Empieza a sufrir. Va a tener que invocarla. No puede aguantar la invocación Metz. Ahí sí llega. Se la salió mal. Se eliminó solo. Sí, sin duda, sin duda. Si llega a disparar la catapulta, se podría quedar sin reina. Pero ahora, claro, esa defensa, ¿qué? Tendrá que tirar superbarbaritos, que igual puede ser la mejor manera de enmendar el error. Sí, así es. Quería eliminarse la catapulta con esa reina arquera invocada, ¿no? En esa primera caminata. No ha podido ser. Habrá que ver ahora cómo lo gestiona. Viene con un Yeti también en la zona lateral. Ese Yeti que puede irse a la cata. No, se le va hacia el mortero que estaba en esa zona inferior. Y ahora sí que vienen los barbaritos. Bomba gigante. Esos bárbaros que no son suficientes. Viene un globo ahora que tampoco es suficiente. Sigue gastando bárbaros mucho. Ha gastado muchas tropas para eliminar esa defensa. Sí, todo va a depender también de lo que consiga el Seed Centro. Lo que lleve, las tropas que lleven el castillo. Ríbar, porque tiene que prender la habilidad en este momento. Reina arquera por el exterior. Importante porque el ataque es arriesgadísimo. Se deja el ayuntamiento para el final. Se deja el ayuntamiento para esa reina arquera. Vamos a ver el lanzatroncos. Ojito a la reina arquera. La infierno múltiple objetivo que tiene que caer porque si no las saladoras van a sufrir. Despliega la Headhunter, cazadora de apoya. Vamos a ver la reina que se introduce hacia la zona del centro. A ver qué le ocurre. El One Star podría ser demoledor. Reina, ¿qué vas a hacer? Se va hacia el medio. Invisibilidad. El ataque pendiendo de un hilo. Vamos a ver si esos Yetis pueden eliminar el ayuntamiento. Es la clave del éxito. Parece que llega la reina arquera para poder eliminarlo. Una reina que está sufriendo demasiado. Tiene que congelar. Mantiene la habilidad. Y eso es bueno. Pero de ninguna de las maneras esto puede ser tres estrellas solo. Únicamente le queda la luchadora y le queda la Killzone. Y esas ballestas que van a impedir la hazaña, aunque la reina arquera se mantiene con vida. Ahora vamos a ver qué porcentaje saca. Bueno, bueno. Vamos a ver todavía que tiene bastantes hechizos. Mabel, la congelación es buena. El hechizo de furia defensivo es bueno. Todo va a depender también de esas trampas de esqueletos. Ahí está sufriendo demasiado. Tiene que volver a gastar una congelación 36 segundos. Reina arquera que puede ser la encargada de eliminar la zona sur. No le quedan todavía nada más. No le quedan súper bárbaros. Escudo encadenado. Ahí está. Se activa la Tornado. La Tornado es Dios. La Tornado entreteniendo. La luchadora se queda rezagada. La reina solo va a poder hacer porcentaje. Ruge el estadio ante la nueva defensa de Brasil. Ojito el porcentaje que va favorable para Repotez. Jamin todavía tiene la sartén por el mango. El conjunto alemán van a depender de ellos mismos. De cara a los dos últimos ataques. Veremos a ver ahora si Clash Champs puede hacer pleno. Los nervios a flor de piel. Qué difícil es hacer un pleno en la final. Madre mía. Qué difícil es plenear a Brasil. Pero por Dios. Las bases de los brasileños. Pero cuántas horas habrán tenido que estar testeando esto. Cuántas horas habrán tenido que estar probando cada una de las bases. Porque esto no es azar. Esto es pura estrategia. Es puro Clash of Clans. Y vamos a ver otro de los que va a probar las defensas. En este caso de los alemanes. Va a ser el Brasileño Loop. Curioso el diseño una vez más. Aunque esta base o una similar ya la pusieron antes. Es Caminata de la Reina con Super Bárbaros. Uno de los ejércitos que creo que está demostrando en el día de hoy. Que es de los más utilizados del meta de Clash of Clans. De momento ese Zeppelin que va llegando a su destino. Ojito el soplador. Ya lo ha desplegado en esa zona. Y viene con un Zeppelin de Yetis para eliminar esa ballesta. También quitarse el Águila de Artillería. Se quita también una Torre Bombardera. Y ahora viene la Reina Arquera. La Caminata por toda la zona lateral. Le viene el Castillo del Clan Sabueso de Lava. Veneno que tiene que posicionar el jugador de Clash Champs. Y en la zona norte. En esa zona de las 10. El centinela que poquito a poco pues va eliminando unas estructuras. Que le puede venir bien de cara al final del ataque. De momento la Reina Arquera. El funnel que tiene es perfecto. Se va adentrar a ese compartimento. Y después le habilitará los accesos. Así a la zona central no tiene un salto preparado para eliminar el TH. Creo que han utilizado la misma variante que en la guerra anterior. Sí, sí, es lo mismo. Que han culminado con los montapuercos. Pero han hecho la misma caminata. Sí, sí, sí. Repite en base obviamente. Porque antes consiguieron frenar. Y parece que insiste Luke. Cambiando la versión. Cambiando el ejército. En este caso no van a ser... Bueno, pues... No. Son 24. Perdón. No estaba viendo el número. Ahí está. 24 bárbaros. Bueno, Reina Arquera. Que ha tenido buen timing. Porque consiguió eliminar el Sabueso. Espérate que el hechizo de furia no ha sido tan bueno. Menos mal que los globitos estén tanqueándose el Tesla. Como decía, menos mal que el Sabueso de Lava lo puede eliminar de la izquierda. Aunque el ataque me parece como un poquito lento. Minuto 35. Se tiene que dejar el Ayuntamiento. Sale otra trampa de esqueletos. Y otra más. Y la Reina que sigue perdiendo segundo. Rey en la derecha. Ese Rey para tratar de eliminar esos edificios que hay extramuros. Y una Reina Arquera que está obligada a saltar, brincar hacia el Ayuntamiento. De momento todo controlado. Se le puede echar el tiempo encima. Buena invisibilidad por parte de Luke que tiene que seguir manteniendo esa habilidad. Cueste lo que cueste. Así es el Rey Bárbaro que tiene que ser el encargado de eliminar el Monolito. Parece que logra el objetivo. Trampita de Tornado que no le va a molestar a la Reina Arquera que logra eliminar el TH. Y ahí está eliminando las defensas. Tiene que seguir avanzando. Pero el ataque no va nada mal. La luchadora que viene por toda la zona lateral. Le quedan todavía dos hechizos de hielo. Y tampoco le queda tanto al jugador Luke. Buena Iskolen de tanqueo. En esa zona lateral que salta por los aires. Cazadoras que son buenas. Barbaritos que también para tanquear a una luchadora que iba a eliminar a esa luchadora rival. Pero esto es que se vuelve loco. Sabe la importancia de este pleno. Y lo que acaba de conseguir es tremendo. ¡Qué pedazo de tres estrellas! ¡Tolo! ¡Atacazo del brasileño! ¡Plenazo! ¡Exultante! ¡Lub le tira el swag de hielo! ¡Plenazo! Y ahora sí, se levanta Brasil ante el triple de uno de sus mejores jugadores. La guerra la tienen en el bolsillo. Vamos a ver ahora Tintaste. Creo que es el momento clave para que se reivindique uno de los mejores jugadores del equipo. ¡Qué curioso la base! Fíjate el anti-3. Tienen bases para todos. Clash Shams. Repote ya les hemos visto que han tenido que reutilizar. Han tenido que repetir alguna base. Clash Shams no. Clash Shams, además, al no ir por el loser bracket, no han tenido que gastar en una ronda bases. Así que han llegado a la final con todos los diseños disponibles. ¡Qué importante este ataque de Repotez Gaming! Seguro que sabe la importancia de su ataque si falla. Se pone complicado. ¡Ah bueno! ¡Al taucho directo! ¡No! ¡Directo a la escapadora! ¡Ahí está! Hacia las chozas de constructor y ahí va a meterle un blizzard en esa zona del ayuntamiento. Eliminándose todo ese compartimento. Está arrasando con todas las defensas. Vamos a ver si lo deja limpio y desprovisto. Se enamoran del Sabueso. Se enamoran del Sabueso. Se enamoran del Sabueso. No quitan la choza, pero bueno, yo creo que han hecho una gran limpieza. Sí, sí, sí. Es que si durante un segundo se hubieran ido hacia arriba, quizás podría haber tenido suerte de haber eliminado el monolito. No se enamoran del Sabueso. Al menos el castillo del clan ya cayó abatido. Va a perder menos tiempo. Un ataque que si te tienes que enfrentar a un castillo de vida, a un castillo de estos pensados para entretener a tus héroes, el tiempo podría ser complicado. Bueno, de momento todo según lo previsto. Tintaztec manejando las mil maravillas. El ejército, rey bárbaro en solitario, direccionándose hacia la zona de la Quetapulti. Incorpora también la luchadora. Lástima que no tire la Valkyria. Tendría que soltarla en breves instantes para evitar que el rey se entretenga con los esqueletillos. Reina Arquera que ayuda. Reina Arquera de apoyo limpiando el lateral izquierdo. Viene con un super rompemuros todavía. Vamos a ver ahora si esa luchadora es capaz de llegar hacia el Águila de Artiglia. La está leyendo perfecta la lema Amade. Un tanqueo de ese rey bárbaro para ayudar a que la luchadora pueda llegar a su objetivo. Tiene que eliminarse la Infierno también el Águila de Artillería. Y por lo pronto lo está consiguiendo, mientras que la Reina Arquera tiene que seguir su recorrido por toda la zona norte, por esa zona de las 12, para poder eliminar la Infierno en múltiplo objetivo. Ese Lalo que por el momento no ha empezado, pero la idea es maravillosa. Solo el valor que le está sacando a los héroes. Es fantástico la luchadora que parece que no quiere ir al Águila, que se despista. Finalmente logra llegar hacia la zona del Águila de Artillería. Y el ataque va de maravilla. Le queda el Lalo y no le queda tanto. Efectivamente, encima el Pazin es línea en una línea recta desde la zona derecha. Sentido de las agujas del reloj, empezando desde el lateral este del diseño. Zona de las 3 con ese Montadragón en modo Dios. Eliminando esas defensas de la parte de arriba. Prende la habilidad del Centinela. Todas las tropas prácticamente inmunes durante unos segundos. El Veneno es precioso. Los globitos que siguen avanzando la congelación también. Ojito que los globos se le están quedando un poquito rezagados. Vamos a ver, tienen que avanzar hacia el Infierno. Importante quitarse esa defensa. Otro hielo más de Tintastic. Le queda solo la zona de abajo. Ahí está ese Antierio intentando eliminarlo con unos globos. La Infierno que no cae. Ahora parece que sí. Globos que llegan. Le queda la reina. Tiene el Montadragón. Justo habla y muere. El búho eléctrico que es Dios. El búho eléctrico. ¡No! Se quitó el búho eléctrico. Le queda la reina. No tiene nada para tumbar esa reina. ¡Qué mala suerte, Mave! No sé yo si va a ser pleno. Le quedan 24 segundos. La reina arquera que sigue es la guardiana de esta aldea de Celiño. Pero que tienen las bases de Klaasams que pueden defender. Pero ojito, que llegan los globos hacia las últimas defesas. Le quedan 12 segundos. El tiempo que le juega una mala pasada al jugador de Repotent Gaming. Tiene que eliminar el Castillo del clan. ¡Ojo! 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 ¡Se va a ser 99! ¡No me lo puedo creer! ¡97! ¡98! ¿Y qué le quedó? ¿Dónde está la estructura? ¡El campamento! ¡La lateral el campamento! ¡Campamento y Castillo! ¡Necesitaba el pleno! ¡Necesitaba el triple! ¡La suerte acompaña a Brasil! ¡Pobre Tintastic la tenía ya! ¡El atacazo que nos había regalado! ¡El atacazo! ¡Qué va a ser! ¡Ay! ¡Le tiró súper! ¡Se ríe! ¡No, no, 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 no! ¡No me lo puedo creer! ¡Ha cambiado el ataque! ¡Ha celebrado! ¡Que es campeón del mundo al test de tiempo! ¡Le va a tirar un spam en la cara! ¡Span de dragones! ¡Sonríe y celebra! ¡Porque solo le hacen falta dos! ¡Le da igual todo! ¡Viene a farmearse un mundial este muchacho! ¡Madre mía! ¡Celiño, qué confianza! ¿Te imaginas solo que se queda en una estrella? ¡Madre mía! ¡Sería épico! ¡Lo tiene un poquito difícil! ¡Porque los súper dragones! ¡Difícil será, no! ¡Que no consigan ese 50%! ¡Celiño se ve campeón! ¡Él lo ve! ¡Él lo ha visto! ¡O sea! ¡Se ha visto, no! ¡Desde el primer momento! ¡Sí! ¡En el cual ha venido con este ejército! ¡Ha levantado los brazos! ¡Ha celebrado! ¡Claro! ¡Fíjate! ¡Súper dragones! ¡En la cara del TH! ¡Directos! ¡A eliminar ese ayuntamiento! ¡Ojito! ¡Que la reina arquera va a caer! ¡Por culpa de la ballesta! ¿Te imaginas que no llega al 50? ¡Es imposible! ¡Si tiene la habilidad del centinela! ¡Si tiene lanzallamas! ¡Si es que no es posible que esto no sea victoria ya para Brasil! ¡Tremenda humillación de Clash Shams! ¡Que le ha cambiado el ejército! ¡Este no era su ataque! ¡Esto no lo había pensado! ¡Ha dicho cómo! ¡Que con dos estrellas soy campeón del mundo! ¡Pero cómo! ¡No voy a ir a asegurarlas! ¡Ahí lo tiene Feliño! ¡Lo puede celebrar! ¡Que nadie se despegue de la pantalla! ¡Porque Brasil es campeón del mundo! ¡De Clash of Clans 2023! ¡Celiño lo logra! ¡Aunque el ataque haya sido un poquito descafeinado! ¡Esto es el mundial! ¡Lo importante es ganarlo! ¡Y acaban de proclamarse campeones del mundo Maverick! Clash Shams campeones del mundo de este gran mundial del año 2023! ¡Celiño lo hizo! ¡Lo ha logrado! ¡Ha sacado un 75%! ¡El 50 le valía! ¡Pero sacó esos super dragones al campo de batalla! ¡Y aseguró esas dos estrellas! ¡Gana Clash Shams! ¡Creo que merecido solo! ¡Gran mundial! ¡Ahora imbatidos! ¡Nadie ha ganado a este equipo en todo el mundial! Y el problema de ahora es que falta el ataque de Repote. Te acaban de... No voy a decir humillar porque tampoco ha sido el caso, pero... Pero... Entiéndase. Repote tiene que hacer el último ataque y posiblemente... A ver, no es que no les habrá sentado muy bien, pero obviamente está en todo su derecho, es estrategia. Es que tiene que asegurar. ¡Claro, claro, claro! Si lo hemos dicho en varias ocasiones, yo personalmente haría lo mismo. Bueno, pues último ataque para Zeta Temper. Señores, aquí va a terminar esta aventura de este Mundial de Ayuntamiento 15 de Clash of Clans 2023. ¿Quién sabe si el último de este nivel? Y bueno, pues Zeta Temper nos quiere regalar este bonito esqueleto. Claro que sí. Obviamente no iba a tener un spam de brujas, ¿no? Esto lo quiere hacer. Quiere despedirse por la puerta grande. Obviamente también es una carta de presentación. ¿Quién sabe si el equipo Repote seguirá unido el año que viene? Quizás no. Quizás... Bueno, pues con esto... ¡Uy! ¡Uy! La desconcentración, ¿eh? Es no. Tenía una invisibilidad más para quitarse esa balleste de infierno, pero es que ahora mismo estás capa caída totalmente. Es que ya da igual, ¿no? Acabas de perder el Mundial, Clash Champs, que ha conseguido defender 10 ataques. Esperemos a ver si defiende este, pero es que si defiende este ataque... Sí, sería el 10 de 10. Es el 10 de 10 en defensa. O sea, es que es una barbaridad. La lectura del equipo frente a Repote Gaming es un 10. Es un sobresaliente. O sea, no han conseguido hacer un pleno. Ha tenido un pequeño percance en la zona central. No ha podido quitarse la ballesta y la infierno. Pero es que ahora se le complica mucho el ataque. Y una defensa más es un 10 de 10. Es increíble. Es que no hay ningún equipo en el mundo que defienda mejor que estos ahora mismo. Y si alguien cree que es capaz de hacerlo, que venga y lo demuestre. Porque a día de hoy Clash Champs tiene las mejores bases. Y el mejor ataque de Clash of Clans. Por algo se han proclamado campeones de este 2023. Aunque Z Temper poquito se está hablando de la máquina de asidio que le acaba de emitir al corazón del diseño rival. Tremenda la jugada de Z Temper. Que si llegue a eliminar la infierno, hubiera sido quizás un pleno espectacular para terminar el partido. Pero ya que va a ser el último, vamos a despedir esto. Sí, lo tiró ahí abajo. ¿Pero al ayuntamiento? Pues el ayuntamiento va a esperar a que se active en este momento con una congelación. Fíjate la idea. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Z Temper, Mave. Espérate que todavía puede convertirlo. Y vamos a ver si esos globos pueden llegar hacia la zona de la infierno. Múltiplo objetivo. Globitos hacia la torre de magos para intentar hacer el recorte de funnel para que sus compañeros puedan llegar hacia la infierno. Una infierno que tenía que haber caído batida con ese Skelly Donut. Pero se quedó en pie y creo que va a ser lo que le impida conseguir las tres estrellas a un cojito que llega Montadragón. ¡Espérate! Montadragón MVP para el ataque de Temper. Plenazo para él. Suma su marca personal. Lástima que no haya podido ser para repetir la guerra de la final. Sin duda. Y ahora sí, no. El 10 de 10 es muy difícil ser perfecto. Y en este caso va a ser un 9 sobre 10. Casi, eh. Casi. Después de lo que han hecho, creo que no se les puede reprochar nada a Clasham, señores. Ahí lo tenemos. Z Temper haciendo el plenazo. Que al menos va a despedir la guerra con un sabor, obviamente, agridulce. Pero al menos con un poquito mejor de sabor, ¿no? Para su marca personal. Como decías, a nivel personal, pues, ha sido el único de toda Alemania de Repotter capaz de hacer tres estrellas a Brasil. Así es. Ahora veremos a Brasil levantar ese trofeo, esa Copa del Mundo. Señores, en unos segunditos vamos a tener a Clashams proclamándose el campeón del mundo. Muchachos, ahí lo tenemos. La Copa se queda en América. Europa se queda sin Copa. Acaban de romperlo. Han roto el trofeo. Pero cuánta fuerza tiene este equipo. Acaban de romper la Copa del Mundo. Pero bueno, Brasil. Que la acaban de cargar. Es que tienen tanta euforia que es que... Colocando las medallas de vigentes canciones del mundo. Qué grandes. Estos cinco hombres acaban de proclamarse campeones del mundo de Clash of Clans. En vivo y en directo desde Helsinki, en Finlandia. Para todos ustedes, espero que hayáis disfrutado de este casteo. Espero que hayáis disfrutado de estos tres días. Dios mame, no me puedo creer que esto ya ya termina.